Oye mucho porque celebrar Oye, anoche, yo veía a todos ustedes cantando Sálvame Aquí Y yo pediendo a Dios estar aquí con ustedes Yo pedía desde mi cuarto estar aquí con ustedes La vida nos pone pruebas Con la salud no se juega, no se joga, no se juega Empezar en el hospital a volver a estar aquí Dios, Dios, tu manejas Digan Acrediten en ustedes, acrediten en sus sueños Y por favor, nunca me olviden Amigos, queridos, hola Estoy muy contenta, estoy feliz de haberlo podido lograr De haber podido dar este show esta noche en Sao Paulo De poderme despedir de esta gente tan hermosa En este país tan maravilloso Que tanto amor me ha dado siempre Ay, con este precioso que me acompañó Quiero decirles que para mí era muy importante despedirme así, bonito Sí, verdad mi amor Sí Y que la última imagen que tuvieran de mí Y a ver si se compran esta playera Ah, esta playera A ver si se compran esta playera Seguimos Nada, solo les quería decir eso Que quería que la última imagen que tuvieran de esta gira mía Aquí en Brasil fuera bonita Fuera saliendo a darlo todo Y con mis hermanos y el show Y como siempre he sido Y no esas imágenes feas de hace dos días Que la verdad pasamos un susto muy grande Porque no sabíamos que tenía Había demasiado dolor No podía caminar Sentía que cada vez me encorvaba más Y no me podía enderezar Horrible Y fue Me asusté mucho Ese es el problema también Que cuando te asustas Te paralizas Y entras como en un estado Muy feo Pero hicieron los doctores Todo increíble Todo bien Me trataron súper bien Y me dieron el tratamiento correcto Y ya lo estoy siguiendo Tengo una infección en los riñones muy fuerte Pero la vamos a combatir Y hoy no sé si Porque estoy como dopada de tanta medicina Pero lo logré Es solo una cosa más Brasil Yo te amo con todo mi corazón Yo nunca te voy a olvidar Solo quiero pedir una cosa No me esquece No me esquece nunca Te amo No me esquece No me esquece Yo me siento No me esquece No me esquece ¡Yi! ¡Gracias!